¡Trend Zone! Estamos aquí y volvió Rolly. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia que volvió Rolly! Lo hemos tenido dos semanas, dos semanas solamente de todo lo que llevamos esta temporada. ¿Y cuántos triunfos llevan los Cardinals en total en la temporada? No importa, MVP. Eso es lo de menos. Lo de menos. Estamos igual en la división que los 49ers. Oye, yo, Raza Trend Zone, qué gusto vernos otra vez. A Carlos, a ti, Martín, y a toda la raza que siempre nos sintoniza. A ver, ahí les va. Ahí les va. Todos tenemos un tío que hace muecas, que nos cae mal, la verdad, que nos cae mal. Y los 49ers, los fans de los 49ers, son iguales, pues, son iguales. Así como mi compadre Carlitos, que de repente se trepa y de repente anda con el pico para abajo. A ver, este partido era obvio que los 49ers... Pero ya va, tú te pasas el rundown. Tú no sabes ni qué vamos a hablar. No sé nada, no sé absolutamente nada. Nada más quiero setes cinco, como debe ser. Lo que sí les puedo decir, que al final de este partido, nadie le da oportunidad a los Cardinals. Y Jalen Thompson, JT, con ese blitz maravilloso, pesca con el hombro arriba a Brock Purdy. Martín, por orden, Martín, por orden. Y lo demás es una victoria en los Cardinals. Voy a poner orden. Quiero escuchar a tu papá hacer una imitación de un cardenal. La semana pasada hice una imitación de unos broncos, de un caballo. Sí, sí, sí. Pero es que imagínate, un pájaro será un pájaro... No sé, un pájaro será un pájaro será un pájaro. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Le escuchó bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo. Miren, varias cosas, varias cosas de este partido. Primero, la excusa del calor no la voy a usar porque el calor fue para los dos. Pero en el grupo de WhatsApp ayer estabas con todo, con esa excusa. No, no, a ver. Una cosa es explicar rendimientos bajos por el calor. Otra cosa es decir que perdieron por el calor. Son dos cosas diferentes. O sea, hubo jugadores que evidentemente se vieron afectados por el calor. San Francisco no pierde por el calor. Son dos cosas distintas. Esta derrota del fin de semana tiene múltiples explicaciones. La primera es que Arizona, defensivamente hablando, siguió un patrón muy bueno que marcó Kansas City en el Super Bowl y que San Francisco, sin Christian McCaffrey, con McCaffrey les cuesta, pero sin McCaffrey más todavía, que es cambiar a marcación hombre a hombre. Este equipo de Arizona venía marcando principalmente la temporada de Martín y Rolly, cover 4, cover 2, mucho en zona. Y era una secundaria de las peores de la liga. El fin de semana, pese a tener un personal que no es ideal para ese tipo de cobertura, lograron marcar hombre a hombre, salvo a Brandon Ayuk, que es el receptor que puede romper hombre a hombre, por eso tuvo el partido que tuvo, pero Kero, Mason, Jennings se lesiona y Divo Samuel no pueden sacar separación en hombre a hombre. Es un problema que tiene sistémico este equipo de San Francisco y Arizona lo hizo muy bien para sacar ventaja. Y por sobre todas las cosas, Kyle Shanahan y Brock Purdy cocheó o dirigió y jugó mal, punto. Sin excusas. San Francisco tiene la trigésima efectividad en zona roja en la NFL, trigésima. Son el antepenúltimo peor equipo en la liga en efectividad. Fueron el primero el año pasado, el mejor. Su efectividad ha bajado en 30%, Martín, de 67 a 37%. Y no es únicamente porque no está McCaffrey. Es verdad, McCaffrey te resuelve muchas cosas. Y de 21 touchdowns el año pasado, 18 de McCaffrey fueron en la zona roja. Es verdad, te resuelve mucho. Pero no, no es únicamente McCaffrey. Shanahan tiene que subir el nivel. Purdy tiene que jugar mejor. No puedes irte de 6-1 en zona roja. Y que lo que... Ah, se lesionó Jake Moody. Perfecto. Un accidente que pasa. Pero no puedes depender únicamente de que... No. Shanahan mal. Purdy mal. San Francisco mal. Y los Cardinals bien, Rolly. Bien. Excelente, excelente. Fíjate que no hay cómo pegarle a los Niners porque la verdad que habían sido el coco de JG. No le habíamos podido ganar. Este año ya le ganamos a los Rams. Ya también ya tumbamos a los 49ers bajo la era de Bruce Erick. Recuerdo que los 49ers eran clientes de los Cardinals. Prácticamente el matchup era palomear el calendario porque no hacían absolutamente nada. Han cambiado las cosas. Y cuando los Cardinals, perdón, cuando los Niners van ganando por 10 puntos o más en 38 juegos, juegos, en los últimos 38 juegos bajo el mando de Shanahan, ganan. Por lo regular no pierden esa ventaja. Lo que pasó ayer fue simplemente que Cardinals, Kyler Murray y la defensiva del Coach Gannon jamás se rindió. A pesar de haber tirado la intercepción, a pesar de haber perdido el field goal, haber perdido también a Will Hernandez, el guardia derecho titular, Nick Boas se le cae atrás y lamentablemente eso va a palar. Claro, esperemos que esté bien el Big Boy ahí, porque es uno de mis preferidos, que le mandamos un fuerte abrazo. Dices tú, todo se está derrumbando. El Sol también. Tenían la protección para el equipo visitante. Todo el mundo estaba acalorado. Había gente desmayándose en la banca. Hasta los trainers estaban sintiendo mal. Pero el Finanía jamás dejó trabajar Cardinales. Y eso es importante. Cuando el equipo cree en sí mismo y acepta la crítica, y sabes que las cosas no siempre te van a ir bien. Creo que el equipo lo hizo bastante bien. Y era una victoria, MDP y Carlos, que los Cards ocupaban. Ocupaban simplemente para enderezar el barco. La semana pasada nos apalearon los commanders. Y creo que con esta victoria cambia un poco el feeling ahí dentro del equipo. La verdad que fue muy bonito ver esta victoria en el camino. Toma, papá. ¿Estás preocupado? No, no. McCaffrey regresa en la semana 7 contra los Cowboys. Eso no sé. No, no. Lo dejaron, lo dejaron antier. Regresa en la semana 7. Ya tuvo, hoy tuvo la segunda sesión consecutiva sin dolor en ninguno de los Aquiles, lo cual es altamente positivo. A ver, eso es lo que dice el equipo, ¿no? ¿A largo plazo, CMC es la solución? ¿O nada más le quedamos? Te pregunto. No, es una solución importante. Lo que te decía, Rolio, el equipo en zona roja es un desastre. Es el tercer peor equipo en la liga en zona roja. A ver, San Francisco mueve el balón entre las 10. No tiene problema para moverlo. Cuando llega a las 10, es imposible. O sea, Mason choa contra una pared. No se pueden desmarcar en hombre a hombre. Brock toma malas decisiones. Shanahan llama malas. Como que se les olvida jugar de las 10 a la zona de anotación. No estoy preocupado, Martín, porque este equipo hace un par de años estuvo 3 y 5 y fue al Super Bowl, y fue al NFC Championship Game en el primer año de Brock. No el año pasado, pero el año pasado empezaron 5 y 0. Pero hace dos años arrancaron 3 y 5 y se meten en el NFC Championship. Y la división está abierta. O sea, San Francisco se iba el jueves a Seattle y gana, ya es líder de la división. Entonces, que va a ser complicado. No hay lesiones graves. O sea, es un tobillo de Fred Warner que no pareciera grave. McCaffrey de regreso. Se supone que la semana 7, Drake Greenlaw. Que ese es un paquete, el que juega al lado de Warner. De Von Re. Campbell ha sido un desastre. Entonces, no estoy preocupado. No estoy preocupado porque he visto al equipo jugar peor o estar en peores agujeros y salir de ellos. Y como te digo, la división está abierta de par en par. A ver, hablemos de otro equipo que está en crisis, que era considerado como uno de los candidatos y que ha perdido dos partidos consecutivos. Y son los Jets. ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? Como protesta a lo que está haciendo Nathaniel Hackett con mi equipo, hoy no traigo la gorra de los Jets, sino una de la NFL genérica. Porque la verdad, lo que pasó contra Minnesota. A ver, Minnesota había dominado a todos los equipos en lo que llevaba la temporada. Este partido no lo dominó. O sea, los Jets pierden otra vez por su propia culpa, por sus propios errores. Aaron Rodgers juega su peor partido como Jets. Uno de sus peores partidos como profesional. Tira tres intercepciones, una de ellas un pick six. Cuando los Jets dejaron de cometer errores, empezaron a remontar. Sam Darnold no fue el MVP. Volvió a ser el Sam Darnold de los Jets. No tiró ni un pase de anotación. Tiró una intercepción. La defensa de Jets dominó el partido. Y aún así terminaron perdiendo por otra intercepción de Aaron Rodgers cuando estaban tratando de llegar a la zona de anotación para darle la vuelta. Si a mí me preguntas si estoy preocupado por los Jets, sí. La verdad es que sí. Porque a diferencia de San Francisco, los Jets no tienen coach. Esa es la realidad. Pero todo ofensivo. ¿Ofensivo? Sí. Sí, pero sale que debería ser el head coach. No sabe cómo hacer ajustes. No es un entrenador que exija a sus jugadores. Es un players coach. Es un coach que se hace amigo de los jugadores. No es suficientemente exigente. Tiene a Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, que es un absoluto desastre. Lo poco que sale bien con los Jets es porque se lo rescata a Aaron Rodgers. Cuando juega mal, como el partido contra Minnesota, pasa lo que pasó. Se habían perdido partidos antes por distintas razones, pero no por el coreback. Este partido se pierde por el coreback. Y vienen los Bills. Que los Bills, vamos a hablar de ellos también, no vienen bien tampoco. Pero es un rival divisional que en un partido que uno no hubiera esperado que en la semana seis, aunque estamos seis, sí, seis, fuera de matar o morir. O sea, como pasa con los Niners, curiosamente, ese Jets-Bills es un partido que si los Jets ganan se pone en la cima de la división. Pero si pierden, la situación se les pone realmente complicada. Así que yo sí estoy preocupado, en buena medida, porque a diferencia de los Niners, los Jets no han demostrado que pueden ganar. Y los Niners sí. Esa es la razón. Y el liderazgo. Y deberías. Deberías. Perdón. Deberías, Martín, estar preocupado. Porque si notas el lenguaje corporal de Rodgers, Rodgers es el tío que no le cae bien a nadie. O sea, ya ahorita ves su edad, ves su experiencia. Y si alguien más la riega, desde coaches, hablo de head coach, Nathaniel Hackett, su OC, y hablo hasta en la defensiva, tú lo ves repelar. O sea, de plano, hacer muecas. Yo creo que en algún punto entiendo que hay mucho respeto. Mucho respeto, Carlos, para alguien que ha pasado una carrera tan grande, tan bonita como lo es de Rodgers. Pero, oye, caes mal en el loque. ¿Te acuerdas la mueca, gordo? ¿Te acuerdas la mueca que le hizo a Hackett cuando tardó en dar la jugada y se voltea el sideline y le dice, dame la jugada, dame la jugada rápido? O sea, ya empezó a hacer pataletas y estamos en la semana cinco. Eso, Martín, para mí es la primera señal de que no está cómodo. De que él se siente que él puede con todo y que los demás, su cuadro alrededor, no está listo. A ver, cuando Bruce Hall solo toca la bola nueve veces, es problema de diseño. Porque siento que es un corredor que te puede complementar un juego excelente en el juego terrestre. Ahí le palomeamos a Nathanio Hackett. Cuando tu head coach, como dices, es player's coach, no dice mucho, solo celebra la defensiva. Y cuando Rodgers se enfrenta a él, pues también hay como que cierto choque ahí. Yo siento que va un poquito más allá. Esto es de actitud. Los Jets no tienen mal equipo. Los Jets no son el hospital, que son los 49ers, por ejemplo. ¿Qué edad? O los... No todavía hay... Se están recuperando. No son los Cowboys. No es la defensiva de los Cowboys. Todo el mundo está lastimado. Entonces, ¿cuál es el problema de los Jets? Arreglen sus temas. Metan en sincronía ahí a Rodgers. Díganle lo que tiene que hacer y que se deje de estar de chiflado. Cuando eso pase, creo que a los Jets le va a ir mejor. Y aparte, los Vikings no es mal equipo. Los Vikings no son el equipo que todo el mundo pensaba. Los Vikings vienen a pelear cada semana y se demostró que pudieron contra los Jets. Martín, te pregunto. ¿Lo soluciona Devontae Adams esto? No, pero lo mejora. O sea, yo creo que con Devontae Adams se gana el partido. Otro chiflado. Otro que también está haciendo muecas. O sea, ¿qué quieres? Un equipo que todo el mundo odia. A ver, no. Lo que... O sea, a ver. Yo tengo la respuesta a todo esto, que es ganar es la cura para todos los males. Esa es la realidad. O sea, si los Jets anotan ese gol de campo al final del partido contra Denver, la situación hoy hubiera sido completamente distinta, ¿no? A pesar de la derrota contra Minnesota, ¿no? Si la serie ofensiva de Aaron Rodgers no termina en una intercepción, sino en un touchdown, la cosa es otra vez completamente distinta. Todo el mundo feliz y todo eso. Yo creo que se gana con Devontae Adams porque llegaría a jugar en lugar de Alain Lazard. Y Alain Lazard es catastrófico. No es el problema, no es el problema principal de los Jets, sin duda alguna, el receptor. Lo decíamos hace dos semanas. No es un jugador que se necesita. ¿Y Hassan Reddick? Pues que Hassan Reddick no va a volver. O sea, esa sí fue una regadota de todo el mundo. A ver, a ver, a ver. A ver, por otro lado, hay que decir... Martín, Martín, de ahí empezó la temporada. Sí, pero... De ahí empezó la temporada. Si marcaste la pauta en el locker, la biblia que está trayendo Robert Sala. O sea, esos son los Jets. Y luego le arreglas, el ego, el ego... Agrégale el ego ahí de Rodgers y olvídate, lo que está pasando no es por sistema, no es porque el diseño está mal o la instalación está mal. Yo creo que es una mezcla, Gordo. Yo creo que es una mezcla, Gordo, porque cuando el equipo, o sea, cuando el sistema es malo, básico, rudimentario y los jugadores lo saben, hay frustración. De acuerdo. El jugador se frustra. El jugador sabe. El jugador quiere ser cochado bien. Y cuando voltea y ve a un incompetente en el sideline y sabe que el incompetente está ahí porque es amigo del Corba y que el Corba juega mal, se frustran todos, Gordo. Ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu mamá. Yubi está empezando todo el borlote. Ahí es donde tengo problemas yo. Lo que pasa es que no tenemos, a ver, no tenemos ninguna prueba de que Aaron Rodgers está empezando el borlote. O sea, nos parece por las gestos y las muecas. De lo que sí tenemos pruebas es de que Hackett es un absoluto incompetente. O sea, eso creo que no está... Ahí por Rodgers, porque si el ordenador ofensivo fuese otro, hay forma de resolverlo o hay forma de ver qué pasa. Pero es que ahorita, o sea, no hay por dónde. No hay por dónde. Y por otro lado, simplemente para decir lo de Redick, sí es verdad que falta Hassan Redick, pero el equipo es el cuarto equipo con más sacks en la liga. O sea, tampoco es que digas, bueno, no están llegando al coreback. Sí le están llegando al coreback. En fin, vamos a ver si se soluciona esto de los Jets, pero lo de la crisis es más seria. O sea, que vamos a niveles de seriedad por los que llevamos. Jets primero, Niners segundo. Ahora, si vamos a hablar de peleas, de reales peleas dentro del terreno de juego, la de los Cowboys de ayer, que además en un partido que terminan ganando. Es lo peor. O sea, ayer, CeeDee Lamb y Dak Prescott, pues más bien CeeDee Lamb, porque Dak Prescott estaba ahí nomás, lo que demostraron es que ahí en Arlington hay problemas. Y hay problemas entre los dos jugadores mejor pagados del equipo y los dos jugadores de más alto perfil junto con Micah Parsons. ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar realmente por los Cowboys? Por eso que tú dices de la pelea, en un equipo bien dirigido, en un equipo con liderazgo firme, este tipo de cosas, y el gordo que estuvo en el terreno nos lo puede decir si estoy equivocado o no, este tipo de cosas serían positivas, Martín. ¿A qué me refiero? Vámonos a otro deporte. Los Bulls de los 90 con Phil Jackson. Donde había peleas internas, donde Jordan le sacaba la madre al otro y le decía y peleó con Steve Kerr y todo lo demás. Si hay un líder, gordo, bueno, positivo, que sabe cómo ordeñar esa vaca de la discordia, pues habrá leche para repartir para todo el mundo y todos van a poder comer. Yo creo que Mike McCarthy es incapaz, incapaz, no solamente de ser un head coach ganador, sino de poder limar asperezas y poder ordeñar esta vaca de la discordia que existe entre Dak y C.D. Lamb. Otros head coach, como Belichick, por ejemplo, o como Mike Tomlin, que estuvo en la serie de enfrente, o como John Harbaugh, te pueden sacar lo mejor. McCarthy, no. ¿Qué dice el señor Rolly Cantú? Fíjate que no estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. ¿Por qué? Porque McCarthy tiene un track record increíble. Cuando estaba en Green Bay, se colocó como las mejores metas ofensivas en la NFL. Y a pesar de las riñas que hay entre C.D. y Dak Prescott, por cierto, Martín, Dak Prescott no le contestó absolutamente nada. Un líder se queda callado. En el locker posiblemente te reviente, ya sabes qué. Pero mientras estemos todos jugando, enfocados en la siguiente serie ofensiva, que por cierto... Y en público no. Y en público. Pero dos series ofensivas, arriba de 15 jugadas en serie, para cerrar este partido, que fue un partido muy físico entre los Cowboys y Steelers anoche en Sunday Night Football. Literal. Creo que quienes ese tipo de actitudes no están al 100%. Los Cowboys están muy débil en la defensiva. Fuera de Marcus Lawrence, fuera Michael Parsons, ayer también en la primera serie defensiva, creo que en la primera o en la segunda, Marshawn Nealon, el respaldo, también sale de este partido. Y dices tú, ok, ¿por qué no los Steelers arrancaron corriendo la bola? No pudieron. El equipo se bajó. Mike Zimmer tuvo un buen diseño con todo lo que trae ahí en rotación para poder defender. El tema de los Cowboys es porque, oye, 340, 380 yardas y metes 20 puntos, no están haciendo las cosas bien. Si mal no recuerdo la estadística entrando al Sunday Night Football, el mejor QB tirando en ventanas apretadas es Dak Prescott en la NFL. Los números siempre van a estar ahí por Dak, pero necesitan más herramientas. Y CeeDee se está frustrando. Si CeeDee no agarra la bola, Carlos MVP, prácticamente hace el berrinche y lo está haciendo tan seguido. Alguien le tiene que parar a eso, porque si no, olvídate, no vas a poder rescatar esta campaña. Los Cowboys necesitan atender los temas personales antes de entrar al campo. A mí me encantó la forma como Dak no dijo absolutamente nada. Dak se quedó callado fácil, le puede ver tronar los dedos, te me vas a tu sección con los receptores, luego hablamos, pero no dijo absolutamente nada. Y vaya que tiró la intersección y era como que, oye, sí, lo tiraste abajo, debió haber estado arriba la colocación de esa bola. Y fue así, va a haber errores. a ver quién realmente puede navegar los errores y cómo puede regresar. Y creo que anoche los Cowboys lo hicieron bastante decente. A ver, yo voy a decir dos cosas, dos cosas. Creo que una a favor de lo que dijo tu papá, un poco para jugar del abogado del diablo con Rolly. A ver, con un head coach, como bien dice tu papá, con un head coach como Bill Belichick, esto no pasa. No pasa. No, con Bill Belichick, o sea, tuvieron a Randy Moss ahí. Y no veías a Randy Moss gritándole, no veías a Randy Moss gritándole a Tom Brady. Eso por un lado. Y después, sí estoy de acuerdo que la actitud de Dak fue la correcta al no contestar, pero también creo que con un coreback que te inspirara respeto, no pasa. No pasa eso tampoco. O sea, no vas a ver todo lo que hablamos mal de... A Randy Moss gritarle a Brady, por ejemplo. O a Brady, o no, deja eso, a Aaron Rodgers. O sea, todo lo que hablamos de Aaron Rodgers, Garrett Wilson no va a irle a gritar a Aaron Rodgers. O sea, es una dinámica diferente. No sé, yo creo que no. No, no, no. Yo creo que no. Un cuatro de esos MVP no se le grita. O a Peyton Manning, o a Drew Brees. Y ese es el problema con Dak. O sea, el problema es que sus compañeros tienen la impresión que tienen también los fans de que Dak es un coreback que no los va a llevar a Aaron Rodgers. Con eso tengo problemas. Con eso tengo problemas. Porque nadie salta por Dak. O sea, fácil un gordo se puede levantar y le pone la cachetada. Así lo manda. ¿Por qué lo van a hacer? Pero nadie lo hace. Ahí sí hay problemas. ¿Por qué lo van a hacer? Sí. Y no es únicamente ganar. Porque yo recuerdo, mira, había un mariscal de campo que se retiró no hace mucho de la liga. Que yo no creo que vaya al Hall de la Fama. Tuvo una muy buena carrera. No ganó nada. Pero, o sea, ganó muchos partidos pero no ganó cosas importantes en playoff. Pero era tal su manera de imponer respeto en el equipo que nadie se le levantaba que era a Phillip Rivers. O sea, a Phillip Rivers en los Chargers nadie le decía ni Pío. Nadie. Y antes de que digamos que el tema de Dak es que ha ganado dos partidos y ha perdido cuatro en playoff, otros mariscales de campo han tenido ese tipo de problemas y se les paran firmes. Sí, los QBs deben ser el general en el campo y hay mucho respeto. Buena temporada o mala temporada, Super Bowl o Super Bowl. Lo que pasa es que se está cambiando todas esas relaciones entre los receptores o los Q positions que les pagan también un dineral y decir, oye, me pagaste, la bola va a mis manos. Cuando no pasa eso y se equivoca el QB empezamos a ver ese tipo de indiferencias. Pero dentro de todo Dallas logró ganar el partido con defensa que es lo positivo para Cowie. Ganan dos partidos consecutivos con defensa ante equipos que son ofensivamente limitados como Pittsburgh y Nueva York pero ganan que es lo importante después de la salida de Dan Quinn que es otra buena señal para la defensa de Dallas que está lastimada por todas partes. Ahora, la próxima semana les tocan los Lions y ahí vamos a ver ahí vamos a ver y después los Niners son dos partidos de absoluto terror que tienen los Dallas. Hay un high week ahí en medio que les va a servir para recuperarse un poco. Sí, y ahí vamos a ver de qué están hechos porque además el calendario no se les arregla. Después vienen los Falcons que ofensivamente vienen muy bien, los Eagles que vete a saber qué equipo van a tener los Eagles a esas alturas, los Texans, los Commanders, bueno, es que no tienen respiro ese calendario. Los Commanders después de los Commanders siguen, los Giants, bueno, ahí está el respiro, después los Bengals que a esas alturas quién sabe dónde estarán. O sea, y ahí se tranquiliza un poco el calendario, pero los próximos cinco partidos de los Cowboys, ojo, tremendos, tremendos. Bueno, y hablamos de la última crisis porque este es el episodio de las crisis. Después vamos a hablar de otra cosa en el siguiente video, pero en este video y capítulo de podcast vamos a hablar de las crisis. Y la última crisis es la de los Buffalo Bills. Los Bills habían empezado la temporada arrasando por la vida. Habían ganado tres partidos, todos por paliza, solo contra los Cardinals, habían sufrido un poco en la primera mitad, pero después habían logrado deshacerse sin problemas del equipo de Rolly. y de pronto tienen esa derrota por feroz, feroz, puñetiza contra los Baltimore Ravens y este último partido contra los Texans donde el problema real no fue la defensiva, que es lo que todo el mundo habla de los Bills, fue la ofensiva. Los números de Josh Allen fueron como sus números de sus primeros tres o cuatro partidos. Y después, la última secuencia del equipo bajo Joe Brady fue digna de Nathaniel Hackett. O sea, fue realmente increíble lo que pasó con los Bills. Una rareza. ¿Qué es la culpa? Bueno, hay varias, pero este fin de semana, Martín, vimos el peor partido de Josh Allen en la NFL. A las estadísticas me remito, se fue de 30 intentos, nueve pases completados para 30% de efectividad. ¿Sí? Es el primer juego en la carrera de Josh Allen por debajo de 40% de pases completos, 10% por debajo de su más bajo anterior. Primera vez que tiene menos, o sea, la menor cantidad de pases completos en más de 20 intentos. O sea, nunca había completado menos pases, nueve, cuando intentaba más de 20, porque intentó 30. Pero, ahí les va, los receptores de Búfalo tuvieron cuatro pases soltados, cuatro drops. La mayor cantidad en la NFL en la semana cinco. Entonces, es una, es una mezcla de un mal Josh Allen y un mal juego de receptores que sabíamos en algún momento iba a aparecer porque sabemos el cuerpo de receptores que tiene Búfalo que está en reconstrucción. Fíjate que, buen punto ahí, yo pensé que después de Gabe Davis y Stefan Diggs iba a sufrir mucho más de lo que, según yo, va la ofensiva de los Búfalo Bills. Creo que Joe Brady está distribuyendo la bola de manera decente. Sentí que en las primeras dos semanas le pusieron énfasis en correr la bola con James Cook, también por diseño con Josh Allen, pero han parado eso, literal. O sea, como que otra vez, a mí este juego en contra de los Texas me dio un flashback a ese wild card tremendo cuando Allen empezaba su carrera, cuando literal se veía como que que no cabía en el estadio y que no sabía qué hacer bajo la presión. Los equipos buenos creo que logran enderezar el barco y para los Búfalo Bills que tienen un coach sólido que respeto mucho a McDermott, necesitan hacerlo aquí en la semana número seis. Definitivamente perdieron, estaba cerrado el partido, la NFL, así es, gol de campo de Fairbain, creo que fue 50 y casi 50 yards. Imagínate, o sea, oye, ¿y este año qué onda con los pateadores? Todo el mundo de 55, ¿no les tiembla? Para mandar el Fuego Union, o sea, es como que ya rutinario, qué bien, porque estamos viendo goles de campo de más de 50 yards, pero al final del día, CJ Stroud, Nico Collins, que por cierto no terminó ese partido, hicieron un gran papel en cuestión de tumbarle la zona vertical a la defensiva de Bills, hay muchos problemas, pero empieza con Josh Allen, si Josh Allen logra ese balance dominante y empalmar series buenas, yo creo que van a poder enderezar muy pronto el barco, no sé quién tienen esta próxima semana. Los Jets, los Jets en Monday Night Network, precisamente. Un partido que, a ver, creo que el problema de los Bills en estas últimas dos semanas es que los Bills están hechos, a pesar de tener el coreback que tienen, están hechos para establecer el juego terrestre, y en los dos últimos partidos se han ido en desventaja muy rápidamente y entonces no han podido correr el balón, contra los Ravens jamás se recuperaron, contra los Texans llegaron a estar 17-3 abajo y entonces obviamente no puedes, tu plan de juego que tiene que ver con controlar el reloj, no tienes a los mejores receptores, de hecho no tienes buenos receptores, tienes un gran coreback, un coreback que te puede correr también el balón, pero no tienes grandes receptores, no puedes tratar de ganar un shootout, no lo vas a ganar y creo que si a los Bills se les van encima rápidamente, se meten en serios problemas, creo que eso es lo que pasa, no va a pasar con los Jets porque los Jets no se le van encima rápidamente a nadie más que los Patriots, pero es la kriptonita para Búfalo, o sea me parece que por ahí va la cosa y que lo vimos ahora en estos dos juegos y creo que la preocupación real para los Bills no es que estén en crisis realmente, sino que enfrentaron a dos equipos importantes de la americana y es verdad que aquí regresaron pero por instancias del partido, de los partidos, los pasaron por encima, o sea los Baltimore Ravens los pasaron por encima todo el juego y ya vimos a los Ravens, a la defensiva de los Ravens contra Cincinnati la siguiente semana y los Houston Texans los pasaron por encima en la primera mitad, entonces me parece que ahí viene la preocupación de Búfalo. Guau, los dejé calladitos y con eso me aprovecho para terminar con este video, terminamos con este video pero seguimos con el siguiente, así que si nos están escuchando en podcast ahí vamos a estar, si nos están viendo en YouTube también píquenle ahí, denle like al video, suscríbanse al canal, pónganos 5 estrellas en su plataforma de podcast y nos vemos muy muy pronto Rolito va papá, no muy pronto, ahora mismo en el siguiente episodio de este Trendsum, gracias.